Oye, es lo que te digo ahorita, que estábamos en la información, Francia se relaja, Francia le baja la guardia, le va a hacer caso a López-Gatelli, pero en Italia dice que va a multar a los que no estén vacunados, o sea, manita de coche a los que no estén vacunados. ¿Sí? Serán multados con 100 euros, o sea, son, estás hablando de 25 pesos el euro, 2.500 pesos. Pero cada vez que te agarren, cada vez que te pidan el certificado y no lo tengas, la autoridad te va a decir, ah, ahí va la multa, pero ya me multaron, pues esta es la segunda y esta es la tercera. O sea, se supone que están, para que la gente arriba de los 50 años se vacunen, porque también ahí hay mucha resistencia, aunque usted no lo crea. Bueno, y si vas a ir a un cine, si te vas a subir a un avión, si vas a entrar a un teatro, en un centro de trabajo público, cualquier comercio, cualquier restaurante, cualquier banco, cualquier oficina, necesitas llevar tu certificado de vacunación. Bueno, vamos a ver, eso es allá en Italia, ¿eh? Nada más, estamos, lo que hacemos con la información es cruzarla para darnos una idea de cómo está actuando un gobierno, cómo está actuando otro, y cómo está actuando los gobiernos, el gobierno mexicano. Oye, el lunes, cuente. El gobierno mexicano, perdóname, no está actuando, ha dejado libre todo. Ah, no, bueno, ya se ha actuado también, de alguna manera.